Mamá, una canción más, por favor. Una canción más, por favor. Es muy tarde. Una más. Bueno, una más y después todos a dormir. ¿Me lo prometen? ¡Sí! La luna se asoma curiosa al estar de la casa Y un rayo atraviesa en pijama el seguro lugar Parece que augura una fiesta el helado y la nata Y un gnomo que busca en la lata el preciado manjar Ser feliz es caminar y respirar Es entender que no hay igual Que es la fuerza que yo voy a sentir Ser así cuando me miras y te vas Y no sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote que me hace creír No sin antes regalarme ese bigote si buque Encontrarme con Luca, con Cande y con Mate Con Elena y Pedro en la escuela Río Grande Y comerme un croissant ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!